A 10 días del arranque de las obras de modernización de la línea 1, la estación Salto del Agua es el área estratégica del proyecto, ya que a través de dos rejillas ubicadas en este tramo con su conexión con balderas, pasa maquinaria y material que será utilizado para la rehabilitación de 12 de las 20 estaciones que en los próximos meses permanecerán cerradas. En un recorrido por el túnel de las estaciones Salto del Agua y Sabela Católica, se constataron los trabajos que se llevan a cabo para el corte de Barraguía, que es el elemento por el que pasa la energía eléctrica, además de la operatividad de la maquinaria encargada del retiro de vía, cuyo material es llevado a la estación Zaragoza para su desalojo. El coordinador del proyecto de modernización de la línea 1 del metro, David Escalante, explicó que las dos rejillas tienen dimensión de 19 y 5 metros respectivamente. Esta parte de Salto del Agua hasta Balderas es una zona estratégica para la obra porque es una zona muy ancha. Aquí lo que podemos ver y lo vamos a ver en las tomas es que nos caben tres vías. En el túnel, las tomas que ustedes han visto en otras estaciones, el túnel es muy angosto, apenas caben los dos trenes. Estas tres vías, esta sección más ancha del túnel tiene diferentes ventajas. Una de ellas son sus rejillas. Sus rejillas son de mayor tamaño que en el resto de la línea y esto nos va a permitir meter material en grandes volúmenes y también a la maquinaria. No toda la maquinaria puede acceder por las otras zonas. Dijo que la estación Zaragoza cuenta con una tercera vía que lleva a los talleres del metro, donde ya se tienen habilitados 5.000 metros cuadrados para recibir el material a cambiar, clasificarlo y enviarlo a la recicladora o bien reutilizarlo para el mantenimiento de otras líneas del sistema de transporte colectivo. El coordinador del proyecto de modernización de la línea 1 informó que hasta el momento se lleva 2% de avance de los trabajos totales. Precisó que ya se quitó el 40% de la señalización, equivalente a 4 kilómetros de cableado y elementos físicos de orientación ubicados en el túnel. El 30% de avance del sistema de distribución de energía que alimenta trenes, además de que ya se desmontó la barraquía de la vía 1 del túnel de Salto del Agua hasta Isabel la Católica. Destacó que ahora los trabajos que continuarán son el retiro de la pista de rodamiento, riel y durmientes en este tramo de la estación. Durante el recorrido de este diario, la maquinaria cargadora frontal procedió al levantamiento de la vía para su traslado a los talleres de Zaragoza. Además de que trabajadores contratados por el consorcio chino CRRC, Susov Locomotiv y CRRC-O-Limitar, encargados de los trabajos, continúan con el corte de la barraquía que se efectúa cada 9 metros. Este proceso es un proceso que le llamamos progresivo. Una vez que avanzamos con una actividad en un punto, entramos con la siguiente. Y esta secuencia de trabajos en el túnel se va siguiendo de manera permanente. Entonces, aunque podamos ver que en alguna estación más hacia el oriente, como Zaragoza, apenas se esté levantando vía, tal vez en este punto ya estemos colocando los nuevos sistemas. No vamos a perder ni un solo día y en realidad lo que podemos decir es que este trabajo es progresivo.